Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adam Marisplan, sé farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el tratamiento facial con ácido acelaico que podemos encontrar en Freshly Cosmetics. En primer lugar, como siempre, vamos a ver toda la información que viene indicada en su etiquetado que puede hacer por nuestra piel. A continuación vamos a ir al listado de ingredientes, a conocer ingrediente, ingrediente, todos los activos que contiene, que son muchísimos, con unas propiedades muy interesantes y por último vamos a conocer su precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos a este producto es que nos dice que es un tratamiento tanto para acné como para piel reactiva y que es 100% natural. Vamos a ver bien todas las propiedades que nos dice que tiene este producto que puede hacer por nuestra piel y luego las enlazaremos cuando vayamos al listado de ingredientes con los activos que contiene y las propiedades que tienen estos para ver si justamente todo lo que viene indicado se corresponde con los activos que contiene. Lo primero que nos dice es que nos va a ayudar tanto a reducir como a prevenir todos estos granitos, espinillas, todas estas marquitas también derivadas del acné. Todo esto va a conseguir tanto prevenirlo como reducirlo. También nos dice que nos va a ayudar a prevenir la obstrucción de los poros y también reducir la producción de sebo de nuestra propia piel para prevenir que puedan ocurrir justamente estas pequeñas inflamaciones e infecciones debida justamente a esto, este exceso de sebo, esta grasita para prevenir también así que podamos tener estas espinillas, estos granitos, imperfecciones, etc. También nos dice que nos va a ayudar a reducir el enrojecimiento, también esta pequeña inflamación de nuestra piel debida justamente a este acné, a estas imperfecciones, etc. Y nos resalta dos activos de los muchísimos que tiene, solamente nos resalta dos, resaltando el 10% de concentración de ácido acelaico que contiene. Nos añade además que tiene esta textura tipo crema que va a ser de muy fácil absorción, que no nos va a resecar la piel, tampoco nos va a dejar brillos, que realmente va a ser una crema que se va a adaptar bastante bien a todo tipo de pieles y que además tampoco contiene parabenos, no contiene siliconas, también es apto para utilizar en el embarazo, etc. Os voy a dejar un poco por aquí todas estas características que le dan un poquito este plus que mayoritariamente suelen contener casi todos los productos de Freshly Cosmetics. Es una marca que siempre busca un poquito poder tener todos estos productos que tengan un origen con estos activos, que tengan un origen 100% natural, un 99-98% de origen natural, para darle un poco este elemento diferenciador con respecto a otras marcas. Os voy a dejar también por aquí varios vídeos que he ido haciendo de esta marca analizando algunos de sus productos también muy interesantes y en este caso sí que quiere decir que con toda la información que acabamos de ver podemos ver tanto que por un lado nos va a ayudar tanto a estos granitos, a estas imperfecciones, también vamos a tener un poco esta acción calmante, como hemos podido ver, y también hemos visto otras propiedades que nos venían también indicadas en el etiquetado para cumplimentar un poquito esto, pero fundamentalmente este producto está pensado para aquellas pieles más reactivas, para aquellas pieles que tienen acné, para aquellas pieles que tienen estas imperfecciones, marquitas debidas al acné, etcétera, para ayudar a mejorar su piel utilizando este producto. En cuanto al modo de empleo, es un poquito diferente a lo que podríamos estar acostumbrados y es que viendo el producto nos puede parecer que es como un serum, pero es un poquito diferente. Lo más importante es que tenemos que agitar antes de usar y que podamos aplicarlo tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche y también tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que únicamente tenemos que aplicar dos o tres pulverizaciones y sería suficiente y tenemos que aplicarlo con nuestro rostro limpio y seco. Podríamos decir que sería un poco el siguiente paso que tendríamos que aplicar en nuestra rutina tras haber hecho la limpieza y después de aplicar este producto en nuestra piel, continuaríamos con nuestra rutina aplicando nuestro contorno de ojos, nuestra crema de uso habitual, pero este tendría que utilizarse justamente tras haber realizado la limpieza en nuestra piel y asegurándonos de que nuestro rostro esté bien seco. Y bien, y aunque es cierto que en su web vienen resaltados bastantes, bastantes más activos, muy interesantes, vamos a irnos directamente al listado de ingredientes para buscar tanto estos activos como estos dos que venían resaltados al principio que hemos visto y también en qué lugar se encuentran en el listado de ingredientes para que podamos ver un poquito realmente si tienen mucha cantidad, si no tienen mucha cantidad y realmente las propiedades que tienen porque he de decir que esta composición de este producto es bastante única y tiene una combinación de activos muy interesantes y la combinación de todas las propiedades de todos ellos lo hacen un producto realmente bastante único. Pues bien, nos enfrentamos con 26 ingredientes en total que tiene esta fórmula y tendríamos en primer lugar el aloe vera que ya sabemos las innumerables propiedades que tiene el aloe vera no solamente puede ayudarnos a hidratar también nos puede ayudar a calmar nuestra piel también puede actuar como regenerador, etc. Tiene muchísimas propiedades esta aloe vera pero lo que más me gusta es haberlo encontrado en el número 1 del listado de ingredientes estando en una mayor proporción con respecto al resto de ingredientes haciéndolo también esto un elemento diferenciador de muchos de nuestros cosméticos que suelen tener en primer lugar el agua. Pues bien, en el número 2 tendríamos este ácido acelaico que está en un 10% de concentración que ya nos lo decía justamente en el etiquetado y fundamentalmente este activo nos va a ayudar a prevenir todos estos granitos, estas espinillas y también a mejorar la apariencia de estas pequeñas marquitas, etc. que nos den estos granitos en nuestra piel. A continuación en el número 3 tendríamos el agua y a continuación en los 3 siguientes ingredientes encontraríamos fundamentalmente humectantes es cierto que uno de ellos también puede aportarnos esta función emoliente, suavizando nuestra piel pero fundamentalmente nos encontramos 3 humectantes ya sabemos que los humectantes fundamentalmente se van a encargar de aportar hidratación a nuestra piel y mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo ¿Y por qué vamos a encontrar también estos humectantes en esta fórmula? Pues fundamentalmente porque tenemos también este ácido acelaico y nos va a ayudar a que a pesar de estar haciendo este efecto en nuestra piel este ácido justamente estar haciendo este efecto en nuestra piel aportar hidratación y asegurarnos así que nuestra piel también esté bien hidratada al utilizar este tratamiento en nuestro rostro A continuación en el número 7 tendríamos lo que podríamos decir un sustitutivo del talco que fundamentalmente nos va a dar este acabado mate en nuestra piel reduciendo los brillos Esto lo consigue además absorbiendo este exceso de sebo que como hemos visto anteriormente nos decía que nos iba a ayudar también este producto a absorber este exceso de sebo, a habilitar estos brillos, etc. y este es uno de los activos que puede ayudarnos a conseguir esto A continuación en el número 8 tenemos un activo que fundamentalmente va a formar una película no oclusiva a nuestra piel para asegurarse que se mantenga bien hidratada además también de ser un activo que ayuda a regular la viscosidad en la formulación de este producto En los números 9 y 10 encontramos dos extractos que fundamentalmente van a aportar tanto actividad antioxidante como también antiinflamatoria Muy importante también en esta respuesta que tiene el organismo frente a todos estos granitos e imperfecciones estas rojeces que se ve nuestra piel mucho más inflamada, etc. Estos dos extractos nos van a ayudar a calmar nuestra piel a desinflamarla y también aportarle este plus teniendo esta acción antioxidante Y bien, a partir de aquí quiero ir un poco únicamente a los activos más destacados aunque realmente son bastantes y me va a costar dejar alguno fuera pero para que no se haga tan largo hablando de todos los ingredientes y todos los activos específicamente me quiero centrar un poco en estos que tienen unas acciones un poquito más interesantes aunque realmente tiene una formulación con los activos como he comentado anteriormente muy única Y bien, y es que en el número 12 encontramos un activo que va a ayudarnos a mejorar la circulación y también a disminuir la permeabilidad de los capilares que es justamente los que provocan esta cuperosis Muy interesante esta propiedad de este activo haciéndolo también muy diferenciador a este producto con respecto a otros que únicamente se centran en el acné o en tratar únicamente estos pequeños granitos, imperfecciones, etc. Aquí estamos viendo unas propiedades que van un poquito más allá Y bien, en el número 13 y el número 14 tenemos Jonoquiol y Magnolol Esta combinación de ambos fundamentalmente tiene una acción antibacteriana específicamente para aquellas bacterias que producen el acné Una muy buena combinación que era uno de estos activos que venía resaltados junto con el ácido acelaico cuando lo hemos comentado para actuar justamente frente a estas bacterias que causan este acné para tratar la causa y asegurarnos también de prevenir su aparición futura Y bien, ya me voy a ir hasta el número 23 donde encontramos un probiótico que fundamentalmente actúa como antiinflamatorio calmante y tiene una actividad regeneradora en nuestra piel Hay muchos más extractos también con propiedades antioxidantes también con propiedades que nos van a ayudar justamente con todo este tema perfecciones, acné, etc. Pero realmente son bastantes y en el resto de la formulación también encontramos emulsionantes, estabilizantes También tenemos otros activos que nos van a ayudar con esta acción humectante que he comentado pero realmente quería resaltar estos que tienen una acción un poquito más diferenciadora pero tengo que decir que la composición de este producto me ha gustado mucho fundamentalmente porque tiene todo lo que viene indicado en el etiquetado lo puede cumplir con todos los activos que contiene por un lado Y luego por otro lado tenemos activos muy innovadores con unas propiedades muy distintivas de otros productos que realmente con la combinación de todo ello vamos a conseguir realmente unos resultados visibles en nuestra piel Pues bien, ahora viene la parte en la que vamos a conocer el precio y vamos a hacer un poco estas conclusiones de esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena este producto y es que cuesta unos 35 euros aproximadamente por 50 mililitros de capacidad ¿Qué podemos decir? ¿Es un producto caro? ¿Es un producto barato? ¿Vale realmente la pena? Debo decir que tenemos que tener en cuenta algo muy importante cuando nos estamos enfrentando al precio y es que como hemos visto únicamente tenemos que aplicar dos o tres pulsaciones podemos aplicarlo tanto de día como de noche o ambos sin ningún tipo de problema pero la cantidad que vamos a utilizar es muy poquita Tengo que decir que aunque estamos viendo un precio que es bastante elevado con respecto a otros productos que hemos podido analizar en el canal que también tiene activos como el ácido acelai con unas muy buenas concentraciones aquí tenemos que tener en cuenta este distintivo de estos activos realmente tiene un listado de ingredientes muy, muy, muy peculiar muy único con unas propiedades muy diferenciadoras además de ser un producto que tiene un alto porcentaje de ingredientes de origen natural Dicho todo esto y siendo un producto además también apto para todo tipo de pieles apto para embalazadas, sin silicona, sin parabenos, etc. Debo decir que no me parece un precio tan elevado para todo lo que nos puede ofrecer Realmente viendo que tenemos una muy buena concentración de este ácido acelaico y todos los activos que tenemos en toda su formulación teniendo también este aloe vera en primer lugar que nos va a aportar toda esta hidratación en profundidad Sí que tengo que decir que me parece que es un producto que vale bastante la pena si tenemos realmente estas necesidades en nuestra piel y estamos buscando un producto que podamos tener al alcance de nuestra mano y que realmente sea efectivo La combinación que tiene es una combinación muy interesante Los activos que tiene son activos con unas propiedades muy diferenciadoras muy específicas para justamente este tipo de patología podríamos llamar todo este acné, todas estas imperfecciones, estas marcas, etc. Y lo más importante que realmente vamos a sentir sus beneficios utilizando este producto Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso Por favor dejadme en los comentarios si ya conocíais este producto de Freshly Cosmetics y si lo conocíais y lo habéis probado ¿Qué tal os ha funcionado? ¿Realmente habéis notado la diferencia utilizando este producto con respecto a otros que hayáis utilizado? Ya sabéis que si os gustaría que hiciera comparaciones entre productos que hiciera análisis, etc. podéis dejarme por aquí todos los productos que os gustaría que analizara en el canal y como ya sabéis si tenéis dudas algo más personales e inquietudes podéis inscribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estéis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!